Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. ¡Querubín! Es un gusto tenerlos en el día de hoy, compartí este sentimiento por Nacional. A Fede Viana, Gonzalo Pérez, Carlos, que nos está también acá acompañando. Así que feliz cumpleaños, muchachos, para ustedes también. Felicidades. Hola, Javier. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la parcialidad nacional en este día tan especial. Y bueno, nada, agradecerte que nos hayas invitado. Ya es una costumbre todos los 14 de mayo venir acá a hablar un poco de la Fundación, de la historia de Nacional, y la verdad que para nosotros es una alegría y una satisfacción que un medio como Pasión, que es el más escuchado por los hinchas de Nacional, se nos abre este espacio para venir a hablar de Nacional. Gracias, Fede. Gracias para nosotros, todo el equipo de Pasión, y para la hinchada que está del otro lado seguramente escuchando. Es una alegría poder compartir este día con ustedes, Gonzalo. Un gustazo ustedes acá también. Bueno, Javi, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Un saludo para la primera hinchada del mundo. 122 años, Gonzalo. 122 años de trayectoria. Así que bueno, te agradezco por recibirnos. Siempre está acordándote de nosotros. Y yo siempre te digo lo mismo en nuestra casa. Acá nos sentimos muy cómodos. Y bueno, estamos con un gran amigo como Carlitos también. Fenómeno, Carlitos. La verdad que sí. Lo aprendimos a conocer a Carlos también. Felicitades. 122 años, Carlos. Y hemos descubierto un gran tricolor, como hay tantos. Uno de los tantos prudencios de Nacional. Carlos, vamos arriba al bolso. Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Hinchada, la gloriosa hinchada tricolor. Y feliz, Javi, muchachos, la verdad. Feliz. Pregunto, ¿de qué otra forma se puede estar siendo hinchada Nacional? Si no es feliz. Olvidate. Si respecto a Gloria y respecto a Hitoria, los miramos a todos desde arriba. Si Nacional no está feliz, ¿quién está feliz? Un gran elemento, Carlitos. Creo que habría que hacer una captación de este tipo de hinchas que debe haber disperso por muchos lados. Aparecen. Siempre aparecen. ¿Cuánto te debo, Gonzalo? Es uno de los tantos que últimamente están al servicio y en la defensa de la causa de Nacional. O sea, hoy, a veces uno cuando viene a la radio va pensando qué va a decir. Y se encuentra con que hoy en día el hincha de Nacional está más informado y conoce de la historia de Nacional. Entonces, por lo tanto, se hace un poco complicado a veces decir algo nuevo, más allá de que, como es habitual, se dice, el público se renueva. Pero hay mucha gente, hoy el hincha de Nacional, así como Carlos, maneja la historia de Nacional y tiene un conocimiento. Por eso se hace a veces complicado venir a transmitir cosas nuevas para la gente. Está bueno reafirmar diferentes hechos que han pasado. Hoy se mandaron un hilo en la Comisión de Historia, en el Twitter oficial de la Comisión de Historia de Nacional, realmente muy bueno. Donde uno no se cansa de leer y de aprender sobre la historia de Nacional. Porque es tan grande y tan inmensa la historia de Nacional que siempre te queda algo pendiente o para, de alguna manera, aprender o para reafirmar algún concepto. No, viste en el clavo y justamente es tan grande a veces que es tan difícil abarcar todo que a veces es muy importante gente como Carlos que lo hace de manera extraoficial, capaz por decirlo de alguna manera. A veces hay temáticas que nosotros no podemos abordar por tema de solemnidad, no sé cómo llamarlo. A veces es un poco más delicada y que a veces de otra cuenta las abordan de manera espectacular. Entonces, hoy nosotros circunstancialmente estamos en la Comisión de Historia, pero eso no quiere decir que nosotros nos podamos hacer cargo de toda la temática que abarca la historia nacional. Sino que a veces es importante que haya otra gente como el caso de Carlitos y además hay muchos más que también... Yo mandamos un abrazo a Enrique también, un fenómeno. A John también. Bueno, por ejemplo, de manera anexa también hacen ese tipo de aportes que son importantísimos y que es un complemento maravilloso. Maravilloso. Acá estamos con la Comisión de Historia, con Fede Viana, con Gonzalo Pérez y también con Carlos de la integración del grupo Atilio García y campeón de toda la historia que también muchos bolsos de ley que siempre están reivindicando nuestra identidad. Y nos remontamos hace 122 años atrás a esa casa Caprario, muchachos. Hagamos ese juego de ese grupo de adolescentes donde nuestros rivales no entienden cómo hicieron para fundar Nacional cuando solo tenían entre 14, 15 y 20 años. Yo, Javier, me remontaría capaz que un poco antes, por ejemplo, hace poco tiempo con Gonzalo pudimos acceder a unos recortes que encontramos en la sede donde se hablaba de una publicación del día donde se daba un partido entre el Montevideo y el Uruguay Athletic. Quienes eran el Montevideo y el Uruguay Athletic, muchos hinchas de Nacional ya lo saben, fueron los cuadros que dieron origen a Nacional. O sea, en un fútbol uruguayo en aquel momento, donde todos los clubes eran ingleses y alemanes, por ejemplo, el CUR, que pertenecía a la empresa del Ferrocarril, que era la empresa más importante en ese momento del Uruguay, donde sus fundadores eran todos los ingenieros, los gerentes, o sea, que tenía un poderío atrás. Después estaba el Albion, origen inglés, el Uruguay Athletic, origen inglés y el Deusser, que tenía origen alemán. Y había muchos clubes en Montevideo, como el Montevideo, como el Uruguay Athletic, estaba el Titán, Saturno, creo que era otro de los clubes que había. Bueno, eran todos los clubes que había en Montevideo. Y ahí podemos decir que se ve la inteligencia de los que fueron estos muchachos de 13 y 20 años, que se dieron cuenta que ellos, solos por sí solos, separados, no iban a poder hacerle frente a todos esos equipos que recién mencioné, de colonias extranjeras. Entonces, unificaron, unieron fuerzas, Montevideo y Uruguay Athletic de la Unión, y dieron vida nacional en ese 14 de mayo que vos hacés referencia. Esa fue una primera reunión constitutiva que se dio en la Casa Caprario. A Benito le pido a Gonza, 9 y media fue que se citaron. Fue 9 y media, 9 y media, un domingo fue, fue un domingo 9 y media. Y está muy bueno lo que hice, fue eso de contextualizar un poco cómo era en aquella época el fútbol. Y a veces uno lo ve a la cuestión del fútbol de origen extranjero como algo malo, y yo realmente lo quiero ver como algo bueno, porque fueron en realidad quienes trajeron el fútbol a esta tierra. Vino a través principalmente de William Leslie Poole, que estaba vinculado al Alvion, el Alvion estaba vinculado al colegio, al English High School, y fue muy bueno, no hay que verlo como algo malo que el fútbol, o sea, después tenían la parte mala que eran exclusivistas, que es real. Esa sí era la parte mala, que no te daban la participación. Pero hay que darle la cocarda de habernos traído el fútbol a estas tierras. Y no nos... ¿Se creían una raza superior en esto del fútbol? Eso que sí. Y bueno, fueron los inventores. Es como si hoy nosotros fuéramos una comparsa de candombia en Australia, y hay, no sé, por decirte algo, ¿no? Y hay unos australianos que se ponen a tocar el tambor. Y al principio seguramente nosotros nos vamos a creer superiores. Bueno, después los australianos mostrarán a ver si los llevan mejor en la sangre que nosotros, no. Nos subestimaron, por eso no nos dejaron jugar también. Y eso fue Nacional el que se ocupó de demostrar que los criollos, podían jugar y enfrentar a los equipos extranjeros. Hablá, Carlito. Bueno, gracias. No, no, y otra cosa importante es que también Nacional por aquellos tiempos ya venía... De alguna manera se ganó su lugar a participar en la liga, ¿no? Porque venía un movimiento también, ya venía creciendo desde el punto de vista social, venía arraigando gente. El Club de los Nacionales. El Club de los Nacionales, como Club Criollo, estaba generando identificación de esa manera y también había recibido invitaciones de participar en Liga Argentina. Bueno, Carlitos... Era un club que ya se mostraba competitivo y que traía algo que podía ser de interés también. En la misma sesión de Comisión Directiva Nacional que se recibe la aprobación del ingreso a la liga, también se recibe una notificación de la Liga Argentina, volviéndolo a invitar a Nacional. Porque ya lo habían invitado a Nacional a participar y Nacional había desistido porque entendía que Nacional había sido fundado para competir en Uruguay. Y entonces vuelve a agradecer, pero a rechazar la invitación de la Liga Argentina cuando ya la Liga nos había admitido. Y eso es algo que Gonzalo siempre lo maneja muy bien, de cómo se dio, porque no solo fue que aceptaron a Nacional porque dijeron bueno, futbolísticamente pueden estar a la altura, sino por todo lo que representaba a Nacional en ese momento. Que Gonzalo lo maneja muy bien ese tema. Hay que entender el contexto en el cual se crea el campeonato uruguayo. En aquella época se funda la AUF, se funda bajo un nombre de inglés, The Uruguay Association Football League en el año 1900. En realidad el fútbol estaba muy vinculado al negocio de las empresas de los tranvías. ¿Qué pasaba? Los tranvías vendían boletos o pasajes de lunes a viernes, quizás sábado. Y el domingo era un día muerto para el negocio de los tranvías. Existía la línea que iba al tranvía La Unión, al Paso Molino. Bueno, había varias líneas y varias empresas. Estaba la Transatlántica, la Sociedad Comercial de Montevideo. Entonces, ¿cómo generaban una actividad para que el domingo también fuera un día de venta de boletos importante? Entonces, ¿qué hacen? Se crea un calendario, un filtro, y no es nada más ni nada menos el campeonato uruguayo. Se crea la liga, el filtro, el campeonato uruguayo. Entonces, los domingos ya había un calendario estipulado, con partidos, con fijaciones, y de esa forma aumenta la venta de boletos el domingo, de los días domingos. Ese fue el argumento, no el único, pero uno de los argumentos por el cual se crea un torneo, un campeonato, para darle una cierta formalidad a la competencia y poder vender boletos. El primer campeonato uruguayo es el del año 1900, que lo gana el KURK. Fue un cuadrangular. Yo a veces me río cuando se desmerece, o se tratan de tiendas ajenas desmerecer los 962, dejando de lado que es un club distinto, pero ellos se autoproclaman ser la continuidad. Bueno, si vamos al caso, el campeonato uruguayo de 1900 fue un cuadrangular. Eran cuatro equipos. KURK, Albion, Uruguay Athletic, y el Deutscher Fútbol Club de la colonia alemana. Y fue un campeonato de muy escasa competitividad. El KURK arrasó todos los partidos. El único partido medianamente parejo fue uno de los dos contra el Albion, que lo gana 2 a 1. Los demás fueron 6 a 0, 9 a 1, 7 a 0. No había atractivo competitivo. Entonces, en el año 1901, que es cuando Nacional ingresa a la liga, Nacional, la gente del tranvía, y la asociación, la liga en aquel momento, ve determinadas características en Nacional. Primero, ya tenía gente atrás, que para la venta de boleto, en los domingos, era fundamental. Segundo, tenía un nivel de competitividad deportiva importante, que era además darle atractivo a ese campeonato para que también se vendieran boletos. Y tercero, ya venían las invitaciones de Argentina, entonces ya empezaron a abrir los ganchos. Si se nos va Nacional para allá, es un problema. Esos fueron quizá los tres factores fundamentales por lo cual Nacional, en 1901, termina entrando a la liga. No era un tema que dijeron, qué lindo estos criollos, vamos a invitarlos a que participen. Hubo una explicación desde ese punto de vista. Y Nacional ya ingresa en el año 1901. En ese año, el equipo tenía un promedio de edad de los muchachos de 17 años. Y aún así, logran un subcampeonato. Y ya en el 1902... ¿Los rivales también tenían la edad de los medios jugadores nacionales? No, los que buscamos no eran más grandes. Claramente, por ejemplo, el CURC, eran todos empleados del ferrocarril y para ser empleado del ferrocarril tenía que ser mayor de edad. O sea, tenían más de 21 años. En aquel momento era... Claro, a ver... Nacional, de alguna manera, empezó dando ventaja deportiva porque... Básicamente, Javier, te lo tradujo así. Era una cuarta división, con algunos de quinta, traía hoy en día, contra hombres, hechos y derechos. Bueno, más o menos como este año que le ganamos el fin campeonato uruguayo con... Quizá Milcar, era el más grande, con 20. Sí, quizá con Audencio Pini también. No, Audencio era... Bueno, ahora no me acuerdo de memoria, pero... Esto que hablaba Gonzalo de la masa popular que seguía a Nacional, digo, está respaldado por las actas de Nacional, que se puede ver la cantidad impresionante de ingresos de socios, porque están todos registrados, y era tremendo la cantidad de gente que se iba a hacer socio a Nacional. Y es así que en el año 1901 se da el ingreso de la gente del Defensa, que ahí Nacional llega a Miguel Nebel, que es nada más y nada menos que el primer capitán de la selección uruguaya, y un bastión importantísimo, un líder espiritual y futbolístico, quizá fue el primer líder espiritual y futbolístico que tuvo a Nacional, que fue Miguel Nebel, que viene del Defensa. También viene Voughton Reyes, que es un jugador importante, más otro grupo de integrantes del Defensa. O sea, eso que hablaba Gonzalo de que la empresa vio que se le iba el negocio, es tal cual. O sea, vio que se le iba la venta de boletos, iba a crecer porque Nacional lo seguía a mucha gente, y a su vez el poderío deportivo que Nacional tenía era muy superior, de repente, al de Uster Uruguay Athletic, y muy parejo con el Kirk y el Albion. Entonces, es como decía Gonzalo recién, no fue, vamos, que vengan estos muchachitos. No, había motivos de peso para eso. Ahora, obviamente que Nacional empezó a generar popularidad por eso de enfrentarse a los anglosajones, que se creían superiores y que decían, no, somos más que los criollos, y se empezó a generar como esa disputa que no, los criollos podemos, ¿no? Acá los criollos le podemos competir y podemos superar a los ingleses. Y es por esa una de las principales razones por las cuales, de alguna manera, por llamarnos también el Club Nacional de Fútbol, el Club de los Nacionales, que representa lo que es la patria, lo que es el Uruguay, que la gente empezó a, de alguna manera, a identificarse con Nacional y ahí empezó ese arraigo popular. Digo, me imagino que todo eso se fue incrementando cuando Nacional logra el primer campeonato uruguayo en 1902 y cuando logra el primer triunfo internacional de la Selección Uruguaya un 13 de septiembre de 1903, ¿no? En pocos años de vida, hechos muy importantes para que esto se empiece a potenciar con resultados. Sí, la verdad que es increíble ese nacer de Nacional como también una nueva opción para el simpatizante o el hincha de fútbol de poder tener ahí un club que represente los orígenes criollos, que represente la patria, de alguna manera, o también salir de ese yugo extranjero. Y también es tal que se ha discutido muchas veces sobre la humildad de los orígenes. Después uno aprende muchísimo escuchando acá a los muchachos y está bueno cuando ellos contaban sobre la primera bandera, sobre los primeros libros de actas, sobre la primera pelota, que uno los ha escuchado y ha aprendido mucho de ellos, que lo puedan contar también. Lo del cuento de la pelota es tremendo, ¿no? No había... Los ingleses mandaban... Tenían la posibilidad a los ingleses de obviamente comprar las pelotas porque le mandaban la guita a los dueños del ferrocarril. En cambio en Nacional, una pelota que nos costaba barata y había que hacer mucho esfuerzo para comprar un balón, ¿no? Capaz me podés corregir vos, pero que ustedes creo que lo han dicho, que la primera pelota del club llega por un intercambio con un socio, que por unas cuotas sociales, se lo cambian por unas cuotas sociales a un socio. No es la primera pelota, pero yo estaba necesitando una pelota en un momento y no había y a Pedro Seré, a Pedro Seré que creo que es... Pedro Seré Ibarra. Pedro Seré Ibarra. No sé si creo que es algo de Jorge. La verdad no lo... Tenía una pelota en la casa y se la canjearon por unas cuotas sociales para poder tener una pelota. El curlo los importaba de Inglaterra, los útiles. Mandaban traer bastones de críquet, pelotas, ese tipo de cosas. Nacional, a veces cuando tenía un dinero, generalmente era Ballesteros el que aportaba la parte financiera, los iba a comprar a la casa de... ¿Cómo es? No me acuerdo. Casa Rincón era ahí en la ciudad vieja, compraban generalmente. ¿Frechú no era? O Frechú era más adelante. Frechú era más adelante. Está buena la anécdota porque hay falsas historias. Los orígenes, los orígenes humildes. Claro, y mitos que dicen no, Nacional, te quieren señalar como que fue un cuadro... No, Nacional fue un cuadro que tuvo un origen muy humilde, ¿no? Totalmente. Y ahora cuando hacíamos referencia al origen criollo, y muchas veces se habla de... Digo, tampoco irnos para el otro lado porque Nacional era un cuadro muy inclusivo. El hecho de que fuéramos criollo no quiere decir que los extranjeros no pudieran jugar en Nacional. O sea, y es más, está en su momento, cuando se hacen los primeros estatutos, estaba como que admitía elementos solo nacionales, pero en algún momento ellos mismos se dieron cuenta que eso no se cumplió ni desde el primer día que Nacional se funda, porque Nacional tenía dos socios fundadores argentinos. y se hace una asamblea y hay una moción de sacar los elementos nacionales, exclusivamente elementos nacionales de los estatutos del club, y se deja libre. O sea, algo que en los hechos nunca se cumplió porque tenía dos socios argentinos desde su fundación, que eran Bernardino Daglio, que inclusive llegó a ser presidente, y Miguel Mármora. Entonces, si bien éramos de origen criollo, no le cerramos la puerta al extranjero en ningún momento. Tuvimos también Ever Lukey, que es un jugador inglés, que juega en los primeros años, llegaba a jugar un solo partido en primero, pero él estaba en los registros de Nacional, y así encontrás, nombres anglosajón, encontrás en los registros sociales de Nacional de la época. Es muy importante esto, porque, a ver, explicar por qué es el origen criollo, qué significa el origen criollo, y una de las mayores diferencias es precisamente el apoyo que tenían los equipos anglosajones, entre otras cosas, la empresa El Ferrocarril. Acá no había un apoyo, y acá la fundación fue... Pero hay que entenderlo también en aquella época. Hoy capaz que no se comprendería mucho, porque, bueno, ha pasado más de un siglo y hay cosas que capaz que no se logran entender en el contexto de hoy. Pero en aquella época todavía era un Montevideo, no te voy a decir colonial, porque no lo era, pero todavía había mucha colonia extranjera y que generalmente eran dueños de las empresas más importantes, principalmente los ingleses. Eran dueños de muchas de las bancas que había aquí, en el puerto, en la empresa El Ferrocarril. Contra todo eso tuvo que luchar nacional. Pero... Por eso es algo que genera un orgullo tremendo, porque es un club que nace dando ventaja deportiva con un club con jugadores adolescentes en muchos casos. Y ya en 1902 logra ser campeón uruguayo enfrentando a todos esos ingleses, equipos ingleses que venían de hace años ya jugando juntos y con todo este apoyo económico, ¿no? Pero voy a eso, porque todavía el Uruguay era una república joven, por llamarlo de alguna manera. Si bien la patria oriental o la nación oriental existía ya en 1700 como concepto de nación, sobre todo a partir de 1811 con el nombramiento de José Gervasio Artías como jefe de los orientales, ahí nace como una identidad oriental. La república recién nace, bueno, hay algunos que lo dan en 1828 con las convenciones preliminares de paz, otros en 1830 con la jura de la constitución, pero ahí arranca la república oriental del Uruguay como tal. Entonces, todavía era una república muy joven, un país muy joven y todavía el sentimiento de identidad como país no estaba del todo formado. Y más aún, a ver, esto capaz que es mejor que lo hable un profesor de historia universal en vez de yo, pero todavía existía mucha población extranjera viviendo en el Uruguay. Y no era población extranjera cualquiera, sino que eran dueños de empresas muy importantes, tenían una injerencia muy grande. Entonces, todavía el sentido de identidad o de... la palabra uruguayo todavía no estaba afianzada, nos decíamos orientales a nosotros mismos, todavía estaba ese concepto de la banda oriental. Entonces, sobre fines del siglo XIX se empieza a dar una corriente, no solo en el fútbol, sino que en la sociedad en general, se empieza a afianzar a Artigas como figura, como prócer, porque si bien Artigas era de principios del siglo XIX, todavía no estaba afianzada la figura de él como el prócer, eso se empieza a lograr más cercano a fines del siglo XIX, empiezan los autores, los escritores, la cultura de uruguayos como tales, ¿no? Y en ese contexto nace Nacional. Y en ese contexto también se da en el fútbol. O sea que hay que... O sea que se puede decir con mucha firmeza que con el nacimiento de Nacional, un 14 de mayo de 1899, nació el fútbol uruguayo. Como tal, sí, sin duda, sin duda. Nació el fútbol uruguayo. Pero no como algo desprestigiando a los ingleses, porque yo ya te digo, fue muy bueno lo que hicieron los ingleses. Tenían ese problema de que eran medio exclusivistas. Pero hay que darles el galardón, la cocarda de habernos traído el fútbol. Es que yo siempre digo que la primera victoria del fútbol uruguayo se da cuando Nacional sale campeón uruguayo en 1902. Porque la primera victoria internacional del fútbol uruguayo es esa, dentro de su propio campeonato organizado. Acá hubo un equipo que era el único equipo uruguayo de origen uruguayo, criollo, que le ganó al resto que eran todos extranjeros. Creo que la comparativa con el fútbol argentino es muy ilustrativa. Vos fíjate, el primer club criollo de Argentina es argentino de Quilmes, el que hoy lleva el apodo de Mate, imagínate, que es de 1899, es un poco posterior a Nacional en el correr de ese año. Pero fue un club que no logró mayor destaque ni relevancia. Y después viene Racing en 1903, fue el primer club grande, pero a Racing le costó mucho, le costó casi una década poder plantarse y generar un nombre dentro del fútbol argentino. Para que veas la diferencia con Nacional, el fútbol argentino de la primera década del 1900 era totalmente anglosajón. Vos mirás la selección argentina, los jugadores que la componían, el alumni que era el equipo dominante en aquella época, eran todos británicos, todos ingleses. Y nosotros en ese sentido le sacamos en el sentido del acriollamiento, si es que hiciste la palabra del fútbol, le sacamos casi una década de ventaja al fútbol argentino. Así como el fútbol argentino nos saca una década de ventaja en cuanto a la organización de la liga argentina que empieza por el 1891 o 1893 dependiendo de cómo se tome, ellos el fútbol explota antes en Argentina, la organización del fútbol. Pero el acriollamiento a ellos les costó muchísimo más. Nosotros lo logramos prácticamente a poco de nacer, ya nos convertimos en el club más grande de este país. Ese acriollamiento como llamás vos Gonzalo, viene con un estilo también, empieza de alguna manera a marcarse cuál es el estilo del fútbol uruguayo, Nacional lo empieza a marcar desde el punto de vista futbolístico. Los hermanos Céspedes son los primeros grandes exponentes de ese fútbol. El potrero. El amague, la gambeta, sobre todo lo que más lo distinguía para mí era el amague. Los ingleses no amagan, vos todavía ves el fútbol de Inglaterra, las divisiones, no la Premier League que son muchos extranjeros, o partidos de Escocia, son tipos que no amagan, no tienen esa picardía. Esa picardía, y eso nace con los Céspedes, no lo dudes. Qué lindo. Y Nacional, a ver, algo que siempre hablamos con Gonzalo es cuándo es el momento que Nacional se convierte en grande. O sea, y nosotros siempre marcamos que el comienzo de que Nacional se recibe de grande tardó seis años. En 1905, cuando se gana la Copa de Honor Cousonier, primer título internacional para el fútbol uruguayo. Sí, para nosotros siempre hablamos que es el día que Nacional se recibe de grande. Ahora, pero eso viene, Fede, dentro de un contexto donde ya habíamos ganado el campeonato uruguayo en 1902, y habíamos representado a Uruguay en Argentina en 1903. ¿Qué necesitas? ¿Qué son las que tiene que tener un club para ser llamado grande? Identidad propia, Nacional la tuvo desde el primer día. Arraigo. Arraigo popular, Nacional lo tenía, era el club sin duda más popular de ese momento, y lo sigue siendo hoy en día, y Gloria, Y ayer quedó demostrado, ¿no? Las cero horas fue tremendo, fue tremendo. De hoy, mejor dicho, las cero horas fue tremendo, ¿no? La popularidad de nuestro crío nacional. Y Gloria, como se mide la Gloria con títulos. Bueno, Nacional en 1905 ya había ganado todos los títulos de los cuales había participado. Campeonato Uruguayo, Copa de Honor Uruguaya y Copa de Honor Internacional. Los tres títulos que se disputaban, Nacional ya los había ganado. Entonces, por eso decimos que ese día Nacional se recibe de grande. ¿Y quiénes forjaron esa grandeza? Yo invitaría que cualquier hincha de Nacional ahora revise los partidos de esos, las alineaciones de Nacional que las tienen en el Atilio. Atilio.uy. Que las entren y que miren. Van a ver que como muchos nombres se repiten. Y esos nombres se repiten siendo jugadores y estando en la parte organizativa del club. Por ejemplo, Ballestero quizás no aparece tanto jugando solo en los primeros años, pero fue fundamental hasta 1910 en la parte organizativa. Lo mismo Pratt, Pupo y después todo ese grupo de jugadores encabezados por Nebel, donde estaban los Céspedes, donde estaba Alejandro Cordero. siempre decimos con la cuenta 15-20, Gonzalo, ¿no? Jugadores 15 y 5 o 6 más que eran dirigentes porque varios eran jugadores y dirigentes a la vez. Caru Urioste siempre digo, el caso de Caru Urioste fue el presidente de 1902 cuando se gana el primer campeonato uruguayo y era el back derecho. Claro, otra realidad, otro fútbol, ¿no? Totalmente. Entonces, esa grandeza de Nacional la forjaron 15-20 personas. Un tema lindo, ¿no? Que hoy se estuvo hablando y capaz que está bueno conversarlo, aunque sea dedicarle un par de minutos, es reflexionar un poco, pensar. Yo sé que es difícil retrotraerse a meter la mente en la época. ¿Qué se le habrá cruzado por la cabeza a estos chiquilines? ¿Qué habrán pensado? ¿Qué estarían buscando crear? Lo que sí, yo, ahora como a modo opinión, seguro imposible que se pudieran imaginar la gloria del club que estaban dando inicio, ¿no? Todo lo que iba a terminar logrando Nacional. Seguramente ellos tendrían menos pretensiones, ¿no? Creo que es inimaginable todo lo que iba a alcanzar Nacional y hoy ser un club que en cuanto a gloria, en cuanto a historia, los mira todos desde arriba, Yo no tengo duda, yo no tengo duda que estoy convencido que uno de los motores que impulsó a ese grupo de visionarios para fundar nuestro querido Club Nacional de Fútbol es sin duda alguna esa competencia con los anglosajones, ¿no? Con los ingleses que excluían, que no dejaban, que se creían superiores, ustedes de acá no y todo ese movimiento social que decía Gonzalo que estaba pasando en el Uruguay que empezaba a sentir esa cultura general de, bueno, del ser oriental al ser uruguayo, el criollo, impulsó a decir, bueno, nosotros no tenemos que juntar, por eso es la fusión, para competir con estos copetudos que no nos dejan, vamos a demostrarle quiénes somos, quiénes son los mejores y ahí nace Nacional y por eso también me parece que como siempre decimos, y hoy es una frase que la decimos hasta con orgullo cada vez que la, ya no nos da de alguna manera reparo ni es un tema que nos genera un rechazo, sino con orgullo, es contra todos, cuando decimos contra todos a veces vos decís, va, pero no tendría que ser así porque está en el ADN porque te la van a complicar, pero como que hasta es que nos gusta, no, es contra todos y bueno, porque está nuestro ADN en la esencia de cómo nacimos, muchachos, con todo lo que están diciendo, yo tengo que sacar esa conclusión, Gonzalo, Fede, Carlos, de que fue así, entonces, está en el ADN de cómo nace Nacional, luchando contra un sistema de ingleses, alemanes, de equipos poderosos que tenían el sustento económico de empresas de las más importantes de nuestro país, bancos, empresas ferroviarias, contra un equipo de adolescentes con pocos recursos y sacando de la cara y bueno, y así nació Nacional, nació grande porque ya en 1902 éramos campeones uruguayos, en 1903 los ingleses dijeron no vamos a Argentina y acá va Nacional y el primer triunfo internacional de la historia de la selección representado por 11 jugadores nacionales, en 1905, como dice Fede, primer título internacional. Ahora, yo creo que lo que también nos tenemos que preguntar cuál fue o cuál es la principal causa porque hay que mantenerse grandes 122 años, vos podés mantenerse si bien en esto en el fútbol hay rachas y hemos tenido buenas y malas, pero pasaron 122 años y seguimos siendo el más grande, pasaron 122 años y seguimos siendo el que lleva más de un siglo siendo rey de copas en América, muchachos, el domingo, el 16 de mayo se cumple en 101 años, de que Nacional es el equipo con más títulos internacionales en América a pesar de que hace 33 no ganamos uno. Yo creo que hay una causa. Es impresionante. ¿Cuál es la principal causa? ¿El ADN nuestro de no conformarnos, de ir por más? Como opinión, capaz que los muchachos tienen alguna otra. La primera que me nace es que yo creo que está vinculado al arraigo popular de Nacional, a la popularidad, a la cercanía con la gente, al tener detrás de las espaldas del club miles y miles y millones de hinchas a lo largo de la historia que han respaldado al club y eso te genera presión también. No es para cualquiera ser un club con tanta cantidad de arraigo popular en tu espalda. Nacional no te permite, no te permite dejarte estar. Nosotros mismos lo discutimos, nos peleamos entre nosotros y buscamos soluciones y tratamos de ver qué es lo que está pasando un año que no salimos campeones. A nosotros, y eso es algo muy importante de la defensa del club, no solamente la historia. Nosotros no nos damos el lujo de estar un año sin salir campeones. Un año sin salir campeones es algo feo para Nacional, es algo que no es acorde a nuestra historia. Entonces, yo creo que eso también te mueve como club. Nacional no se permite perder. Desde su historia yo creo que Nacional, para Nacional es algo grave perder. Y me parece que cuando vos como club tenés esa identidad, ese arraigo popular, toda esa cantidad de gente que está en tu espalda, que te exige, que te alienta, que te aguanta, que va a estar siempre con vos, pero que te exige. Entonces eso no te impide quedarte, no te impide achancharte. Nacional no se permite perder. Nacional pierde y es un fracaso. Y hay que hacer algo y no se puede seguir perdiendo porque Nacional tiene que salir campeón. Porque la historia de Nacional dice que tiene que salir campeón, porque los títulos de Nacional dicen que tiene que salir campeón. Pasan dos años que Nacional sale campeón y es un caos. Yo creo que nosotros como club no nos permitimos... ¿Dos años qué? ¿Dos años? Perdemos dos partidos seguidos y es un caos. Claro, lo llevé a otro nivel pero perdemos el domingo y es un caos. Como dijo Gonza Pérez una frase que me quedó para el prólogo del libro Un siglo siendo radicóbal, la camiseta de Nacional es una camiseta ganadora y con la obligación de ganar. Claro. No, la verdad es difícil hablar después de Carlos porque lo dejó echando humo el micrófono en el buen sentido. La verdad me sorprendió vos como hiciste la pregunta me quedé tambaleando porque no tengo la respuesta la verdad creo que Carlos lo resumió espectacularmente. Hay algo que capaz que a mí a veces me hace un poco de ruido que es que tampoco podemos estar toda la vida peleando contra todo. Va a llegar algún momento que nosotros también vamos a decir vos para ¿qué es el sistema? Yo siempre digo y acá voy a salirme un poco de la historia. El sistema que es un platillo volador que llega llamado sistema y se implanta no, el sistema son conjuntos de personas bueno y nosotros ¿qué somos? Somos igual de personas o sea Nacional en algún momento va a tener que a corto, a mediano y a largo plazo generar una estrategia Nuestro propio sistema No podés estar toda la vida peleando luchando va a tener que llegar un momento que vos también tengas Lo que pasa es que lo que vos pedís es algo utópico Yo sé que nos gusta y que tiene otro sabor ganada No, no, no pero a lo que vos dices es que es utópico porque siempre del otro lado te la van a hacer difícil y bueno y así son las reglas y así nos hicimos grandes y es más creo que hasta eso nos lleva a no descansarnos también porque sabemos cómo operan los demás ¿por qué te la van a hacer difícil? Porque quieren ganarte también porque saben que eso vale porque saben que tener el poder y tener peso en determinadas áreas vale por eso te la van a hacer difícil para que vos entres esa es la señal más clara de que vos tenés que trabajar para entrar ahí porque vos no podés estar toda la vida a ver sería muy largo y no voy a entrar ahora porque no corresponde pero dejo esa frase va a llegar un momento que nosotros también vamos a tener que de alguna forma tener la habilidad de tener cierto o tener más poder del que tenemos porque no podés estar yo creo que por momentos por momentos los hemos tenido en el 71 cuando la Nacional gana la Libertadores creo que hay una una buena jugada de Restucia bueno nosotros cuando en realidad en el 71 lo que se hizo fue veníamos de padecer todo ese sistema claro veníamos de padecer todo eso hasta que un día como dice Gonzalo apareció alguien que impuso claro impuso su peso que fue la directiva pero yo creo que en algún momento es un ida y vuelta que hasta que en un momento te posicionás vos y bueno y después nosotros mismos somos los mismos que nos encargamos de derribarlo bueno esto que acaba de decir Gonzalo es fundamental a ver las veces que Nacional ha logrado eso que dice Gonzalo desde adentro del club lo hemos dinamitado entonces así a veces se complica un poco hay una cosa que me gustaría decir al respecto de esto y es que me parece muy importante que el hincha de Nacional el poder transmitir y el poder difundir y el poder lograr que el hincha de Nacional no se permita perder que nunca le dé lo mismo perder y que siempre disfrutemos ganar que nos mantiene que nos mantiene grande y nos va a mantener siempre grande el día que discutís con un hincha de Nacional y te dice bueno sí perdimos pero no importa ya cuando te dice un pero este es un campeonato que no es tan importante no no en Nacional todos los campeonatos son importantes y nunca te podés permitir perder yo te planteo esto vos podés poner un programa deportivo un informativo en la tele y no pues son todos manchas te terminás calentando y por qué son todos manchas por qué realmente no se empieza a trabajar para cambiar un poquito esa realidad por qué lo tenemos que padecer por qué tengo que padecer un programa deportivo una transmisión televisiva no los tengas no tenés ni que verlo yo creo que ahí está el tema pero no no Javier no tengo que verlo yo no lo veo tengo que poder verlo y que a esa gente pero Javi está vos que estás te quedando más inmerso en el microclima del fútbol pero vos no te olvides que Nacional son un millón y medio no está bien yo entiendo lo que dicen ustedes pero digo a lo que voy es que hay contra ciertas corrientes que la única manera de derribarlas es no darle importancia no porque si vos al final lo terminás retroalimentando pero bueno pero es un tema muy profundo porque también cuando no podés cuando no podés más vale tener a alguien ahí que te represente y bueno a veces sirve a veces no bueno lo hemos hablado mil veces pero si entramos en ese tema pero bueno muchachos nos quedan unos minutos realmente estamos muy felices repasar los orígenes del club con ustedes el abrazo a toda la comisión de historia el abrazo a todo el grupo Atilio García y campeón de toda la historia también que siempre están reivindicando la historia del decano es realmente emocionante y bueno son 122 años que nos agarra bicampeones que nos agarra con un club que intenta seguir creciendo y que bueno que en esto del fútbol este año vamos a tener el desafío a nivel local de ir por el tricampeonato uruguayo nada más y nada menos así que bueno a estar felices a brindar y son 122 años que como dice la frase a nacional lo hace grande su gente así que todos somos parte cada uno de ustedes que están escuchando somos parte porque a nacional lo hacemos grande entre todos muchachos gracias Javi yo quería hacer una mini reflexión cortita no te robo más de un minuto te quería agradecer por la invitación a vos por favor a todo el equipo a todo el equipo a Santi a Gon bueno a todo el equipo también agradecer a los muchachos por tener este rato poder compartir con ellos a Fede a Gonza para mí es un orgullo y la verdad que lo que uno puede aprender de historia con ellos es inmenso y también de un montón de cosas y de nacional y de vivir el día a día de nacional pero yo el mensaje que quisiera dejar desde mi punto de vista es que hoy es un día para estar felices nacional es bicampeón pero si me voy más atrás nacional es el decano de fútbol uruguayo y con respecto a Gloria los mira todos desde arriba el resto están demasiado chiquitos comparado con nacional y y en realidad yo el mensaje el mensaje que quisiera trasladar es que nacional se milita este nacional se milita con su historia la historia nacional habla del pasado pero la historia nacional indica cuál es nuestra identidad habla del presente y también la historia nacional forja cuál va a ser nuestro futuro nosotros no podemos pensar en un nacional si no miramos cuál es nuestra historia no podemos diseñar el nacional 2021 2022 2023 sino miramos la historia nacional la historia se milita se milita en todos lados este la historia y la defensa del club puede ser acá desde un micrófono puede ser en donde cada uno labure puede ser donde cada uno estudie puede ser con la familia puede ser con los grupos de amigos las redes en las redes donde los muchachos que trabajan en las redes en realidad a nacional se lo defiende a nacional se lo milita y sobre todas las cosas creo que lo más grande que nos puede quedar es que hoy el hincha nacional está informado ha aprendido mucho se puede defender puede combatir ciertas aseveraciones que son falsas que se han querido instalar durante muchos años puede dar batalla en cualquier lado y se va sumando gente mucha mucha se va sumando gente en todos lados donde prevalecían algunas voces hoy la voz de nacional se escucha en todos lados y no se puede permitir cualquier tipo de aseveración que sea falsa darla por válida donde uno esté con el ambiente personal laboral familiar de amigo que esté nacional se milita y nacional se defiende y ese es un legado que los muchachos están enseñando cómo dejarlo y que están ayudando a que se difunda que la gente conozca que la gente aprenda uno no se puede defender si no sabe entonces hay que aprender de la historia nacional y había mucha ignorancia sobre la historia nacional bueno cada vez hay menos hoy se sabe mucho de la historia nacional y es mucha gente la que está interesada y la que quiere pelear por el club entonces eso para mí es un orgullo y es lo que de acá a 30 años me encantaría que esté lleno todos los lugares de gente nacional defendiendo a nacional militándolo este aplauso con ese discurso señoras y señores no quiero aportar ni un apunto ni una coma más realmente es de lo que sentimos todos Fede Gonza yo simplemente Carlos decía los que vienen atrás quedan chiquitos y quedarán chiquitos que hay un club que suma los títulos de dos clubes y no nos alcanza si estarán chiquitos ni siquiera sumando los dos puntos para despedirme te dicen copas porque ya no se saben que decir ya no se discute más quien ganó más yo para despedirme simplemente siempre lo digo en los 14 de mayo hay que agradecerles eternamente a los fundadores del club que son los que nos dieron nos dieron a nacional entonces vaya para ellos el reconocimiento sin duda donde estén las gracias pero están sus descendientes que hay por ejemplo de Rosati sé que hay una cuarta generación tricolor que está hoy yo le quiero agradecer a Carlito por las palabras exageradas le quiero mandar un abrazo a los muchachos del resto de la comisión que no pudieron venir hoy planteamos la invitación y bueno no pudieron concurrir y una cosita también le quiero agradecer a la gente de la fundación que el otro día me regaló una plaquetita emocionante la verdad Juan Maidana Gonzalo Pérez y Raquel Metol Raquel Raquel Metol la verdad les agradezco mucho yo no publiqué no publiqué nada en Facebook porque mi Facebook no lo mira nadie creo que la mejor oportunidad es hacerlo a través de Pasión Tricolor con miles de personas escuchando un reconocimiento que me imagino que llegará a lo largo a mí me da un poco de vergüenza ese tipo de cosas ya lo sabés el otro día Lucía Benítez me entregó la plaquetita así que un abrazo para todos los chiquilines a Marriba a Sabé Bondías a toda la comisión les agradezco mucho no era necesario y ya sabés que a mí me da un poco de vergüenza pero se lo merece tanto usted como todos sobre todo recibir ese tipo de cosas y tener gente como acá el nene que tengo al lado que hace más que yo y otros de otras comisiones bueno está me tocó a mí nos vamos gracias muchachos 122 años de verdad la gran abrazo Adrián Bonilla que no lo saludé Adrián Moles Infantiles 092-314-775 el whatsapp Adrián Moles Infantiles 122 años de verdad nacional nacional es el grito en todo el Uruguay papá tiene gloria papá tiene estadio 122 años de verdad y papá tiene radio nacional pasión tricolor la radio del hincha pasión tricolor la radio del hincha la radio del hincha la radio del hincha la radio del hincha la radio del hincha